¿crees que haber trafiado a Kuminga fue un error? no creo que haber trafiado a Kuminga haya sido un error me parece que Kuminga va a ser un muy buen jugador en la NBA había picks mejores básicamente porque el pick siguiente fue Franz Baxter y era un jugador que todos esperábamos que para empezar no esperábamos que Kuminga estuviera disponible en el 7 pero todos esperábamos que Franz Baxter fue un jugador que probablemente iba a estar más preparado para contribuir antes en la NBA y eso ha sido evidente pero no creo que Kuminga sea un error en el sentido de que creo que va a ser bueno no es lo ideal ahora mismo pero de hecho ahora están sacando minutos de él como defensor como mínimo que es más de lo que está haciendo Moody pero claro, había opciones mejores sí, desde luego pero es muy difícil acertar esas cosas también era mejor haber trafiado a la Melovolo a Tainis Galevato con el pick número 2 de ese año pero no pasó